Cuando la tormenta del dolor llueve en tu corazón Yo seré tu sol, yo seré tu amigo Yo seré tu sol, yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Viene, déjame ser el aliento, déjame ser el amigo Que te cae en mi sufrimiento, quiero que sepas que estoy atento Te ayudaría a superpasar este mal momento Cuenta conmigo, permíteme ayudarte Caíste, espero con mi mano puedes levantarte Habla conmigo, ábreme tu corazón No voy a dejarte solo en medio de esta situación Aunque la tormenta del dolor y tu cielo siempre estaré contigo